Entre las tumbas del Panteón de Chiapa de Corzo hay mucha historia, pero hay una en particular llena de mitos, la del coronel Enrique Verdi. De su existencia hay registro y desde su nacimiento, el 15 de julio de 1887, se supo que sería de genio y figura. Mario Aguilar Penagos, en el libro Viejas Historias y Leyendas del Chiapa de Antaño, lo cuenta así. Bandido va a ser el cabrón por haber nacido en una noche tormentosa como esta, de muchos rayos y truenos. La Secretaría de la Defensa Nacional da cuenta que formó parte de sus elementos, ostentó el grado de coronel y fue parte de las filas de las brigadas de los generales Francisco Artigas y Colorado, así como de la Tercera Brigada de la División 21 en 1915 y 1916. Su vida es contada en una tesis de investigación sobre el análisis semiótico de la tumba de San Enrique Verdi. En vida fue un coronel, la vida de Enrique Verdi se puede manejar de dos formas, una semblanza en vida y la otra semblanza que sería después de su muerte. En vida se cree que fue un coronel, que fue una persona de muy mal carácter, que hacía demasiadas cosas malas, era un violador, un asesino. Sobre la muerte del coronel hay diferentes versiones. La historia versa en que el pueblo cansado de sus maldades decidió tomar venganza. Asesinó a una vendedora de luces, algunos dicen que fue una niña, otros dicen que fue una anciana. Llega a su domicilio, riñan y Enrique Verdi, momento de locura, la ataca, la mata a golpes con un palo. Se dice que estaba medio ebrio, no vio donde más enterra el cuerpo, más que en su patio, y lo dejó semi enterrado, no. Dejó expuestos dedos a los pies. A los tres días la descomposición del cuerpo comenzó a atraer a los buitres, a los sopilotes, y pues bueno, ese suceso comenzó a alertar a todo el pueblo de Chapo de Cosa. Aquel entonces gente enardecida dio por hecho y descubrieron el cuerpo de la vendedora de dulces, que dijo donde con toda la ira del pueblo, toda esa ira colectiva, pues deciden ya darle fin a la vida de Enrique Verdi, atándolo de manos, trayéndolo a la pochota, y pues deciden finalmente. Con la muerte de Verdi inició la leyenda, la del brujo mayor, esa que hace que su tumba se inunde de peticiones. Concluí que es un ser ambivalente, para muchos es un santo de luz, un ser de luz, para otros es un ser oscuro, diabólico, arminiaco, todas esas cosas malas que puede. Para mí sí viene siendo un ser ambivalente, porque realmente por lo que se ve, tiene pues ambas denominaciones, ¿no? Mucha gente dice que sí les ha concedido milagros, otras personas dicen que no, que les han hecho daño a través de él. En el panteón de Chiapa de Corzo, las velas en torno a su tumba son una constante. La gente las deja, para curas o para brujería. Una leyenda dejada por la familia es clara, aún así, pasa inadvertida. Que todos los días se encuentra algún tipo de ofrenda, mínimo, un tipo de ofrenda en la tumba de Enrique Verdi. Desde cigarrillos, colocados en unos orificios que hicieron, se encuentra la repisa, en fin, se encuentran diferentes tipos de ofrendas, que van pues sí, desde veladoras, dulces, trago, cerveza, cigarrillos, tabaco, en fin. Pero todos los días van a encontrar algún tipo de ofrenda en la tumba de Chiapa. ¡Gracias!